Saludo mi gente, si aún no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas para que siempre estés activo con las noticias más picantes y actualizadas del género urbano. Mi gente, sobre el tema de Yailin Lamaspiral y Anuel AA, o sea, el tema de su relación que hacen en vivo, que Anuel AA le regala esto, que Anuel AA estaba en el consulado americano, aquí en República Dominicana, que le dieron la visa, que está embarazada, que viene un tema el 14 de febrero. Anuel y Yailin Lamaspiral, mi gente, aquí en República Dominicana, se han quedado con todo el sonido, ya desde hace varios días, varias semanas, a lo que Mozar Lapara, mi gente, tiró un tema hace poco. Mala suerte para Mozar Lapara. Nuevamente pasa algo, y es que le dan la visa a Yailin, que está embarazada, que ella dice, pero no es así, que se va para Miami. O sea, Anuel y Yailin Lamaspiral están con el máximo nivel a nivel de farándula aquí en República Dominicana, y por eso varios artistas han tenido que parar, como quien dice, sus proyectos. Si van a lanzar una canción, están esperando un poquito más para tirarla, ya que el único sonido, lo único que está sonando aquí en República Dominicana, y en el mundo, es la relación entre Anuel AA y Yailin Lamaspiral. Pues, a Arcángel, en un en vivo, en su cuenta de Instagram, le empezaron a preguntar que qué opina sobre la relación de Anuel AA y Yailin Lamaspiral, a lo que éste se molestó y respondió de muy mala manera, que no le interesa la relación, que él tiene su propia vida y que no anda viendo las relaciones de otro. Veamos lo que dice Arcángel La Maravilla sobre la relación de Anuel y Yailin Lamaspiral. Tú me ves a mí, cara de panelista de programa de bochillo, yo no creo en nada, yo no opino de relaciones de nadie, ni me importa a mí nada de eso, pero yo tengo una vida a la cual tengo que atender. Pero las personas que tienen vida no andan pendientes de las relaciones de nadie, ni me, yo tengo mis relaciones, yo tengo mi vida, yo tengo mi trabajo, tengo cosas que hacer, tengo una vida muy interesante, personal, no me voy a estar pendiente de la vida de los demás. Cabrón, tú vienes y te metes aquí que sí que es que yo pienso de la relación de fulano y fulano. Nada, cabrón, eso no es problema mío. ¿Por quién tú te crees que yo soy? ¿La doctora Ana María Polo? Caso cerrado, cabrón. O casos de pareja, cabrón. Eso no es problema mío, mi hermano. Chavo chinchero. Guay, no es problema mío.